¡Buenos días de acá! Soy el Quinto Nadador y hoy os traigo, bueno, pues unos larguitos por el mundo de One Piece, que va a haber un poquito más de agua de lo normal. Bueno, quinto, ya basta. No hace falta más quintos en este canal, ¿vale? Ahora, en serio, os traigo un videíto, pues, para hablar sobre lo acontecido en este último capítulo, el 1113. Y es que creo que todos estamos bastante de acuerdo en que ya una review queda un pelín obsoleta, puesto que, bueno, he estado toda la semana pasada, hasta ayer mismo, literalmente, en un viaje muy largo durante una semana con diferentes creadores de contenido. Y, bueno, creo que todo el mundo queremos hablar de una cosa en concreto, ¿no? Todos ya sabemos que el mensaje de Vegapunk está a punto de darse, ya ha dado una introducción muy interesante y es eso de lo que vamos a hablar hoy. Y es que, Nakamas, parece que el mundo de One Piece se hunde. Pero no solamente eso, parece que se hunde y que en su momento ya se empezó a hundir. He estado recopilando muchísima información entre ayer y hoy y hay un montón de pistas, un montón de evidencias que demuestran que el mundo, para empezar, ya subió en su momento el nivel del mar por algo, pues, que él, dicho por el propio Vegapunk, debió de hacer. Y parece, pues, bueno, pues que ahora, pues, va aumentando aún más esas probabilidades hasta el punto de que, en principio, no va a quedar otra y, efectivamente, el mundo, pues, se va a hundir. Todavía faltan cosas por explicar por parte de Vegapunk. Esto solamente es como la coletilla, la introducción, digamos, a el gran mensaje. Todavía, pues, debe quedar, tal vez, algo sobre I.M., algo sobre las razones o consecuencias de esta inundación. Pero, de momento, sabemos eso, que el mundo se va a inundar y parece que Oda, pues, durante toda la serie, de principio hasta la actualidad, se ha ido encargando de darnos mensajitos muy sutiles que lo corroboran. Hay muchas pistas, hay muchas evidencias. Primero de todo, vamos a intentar ir al origen de esta inundación. Es decir, ¿por qué el mundo ya se inundó en su momento? ¿Por qué a día de hoy todavía se ven esas repercusiones de la inundación? ¿Qué es y quién lo que provocó esta? Y después vamos con las cositas, pues, cara a la futura inundación. Pero antes, Nakama, si no te has suscrito, me encantaría pedirte, por favor, que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y a ver todos juntos ese gran diluvio universal. Lo primero que vamos a concluir es porque creo que ya hubo una gran inundación en su momento. Bueno, pues, Oda ha ido dejando algunas cositas así sutiles poco a poco. La primera de todas, obviamente, es la isla Jojin, la cual, pues bueno, está debajo del mar. Eso es obvio y evidente. Y nadie sabe realmente si en algún momento ya llegó a estar en la superficie. Lo que sí que sabemos es que Joy Boy prometió subir a la superficie, a la isla Jojin, tal vez, para traerlos de vuelta. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en One Piece hay varios lugares y civilizaciones los cuales están de manera submarina y que aparentemente por la forma y estructura de estas, pues no tendría por qué estarlo. Y lo primero de todo, si ya para tirar fuerte por el lado del meme, está en la isla de Longling Longland. Es decir, la isla del arco de Fox y el Zorro. Toma ya, para quien decía que no era canon. El famoso señor de los zancos, el que nos acompañaría durante todo este arco, nos explica cómo es básicamente un archipiélago lleno de islas las cuales están separadas por el mar entre sí. Pero que hace muchísimo tiempo, originalmente, realmente, era un único conjunto de islas los cuales se podían llegar caminando entre sí. A día de hoy, eso está con la marea muchísimo más elevada y no hay manera de andar. Sin embargo, una vez cada muchísimo tiempo, sin especificar cada cuánto tiempo, esas mareas bajan y entonces es posible ir caminando de una a otra. En resumen, sabemos que el agua, pues no solamente subió a niveles generales, el nivel del mar de una manera loquísima, sino que de vez en cuando hay como unas mareas que bajan y suben muchísimo. Esto no solamente se ha visto en esta isla, también lo hemos visto en Water 7, donde una vez al año sucede el famosísimo Aqualaguna, para el cual Water 7 ya está más que preparado. Luego hay otra cosilla bastante interesante respecto a tema de inundaciones, hundimientos, mejor dicho, y es en la mini historia que tenemos, donde Wadatsumi está como por ahí buscando cositas, pone glif y demás en la mini historia correspondiente a Jinbe. Y vemos cómo en diferentes mini historias Wadatsumi va sumergiéndose para recuperar cosas, tesoros y otras cosas de una civilización hundida en el mar, literalmente. O sea, bueno, una evidencia que no creo que alguien haya arrancado una isla y la haya tirado ya al mar existente, sino que lo más probable es que fue hundida en su momento por la elevación del nivel del mar. Entonces, ya con esto podemos concluir que por lo menos subir ha subido el nivel del mar y que frecuentemente hay bastantes movimientos de subidas y de bajadas muy heavy. Vamos a intentar concluir cuál es la razón de esto, ¿vale? Porque obviamente parece bastante fuerte como para ser algo de manera natural. Recordemos que Vegapunk en este capítulo 1113 comentó que desconoce si es una cosa noble, una cosa malvada, pero que no sabe por qué él, refiriéndose muy posiblemente a Im, decidió hacer esto, dando a entender que efectivamente Im hizo algo, con lo cual la consecuencia es que el mundo se vaya a hundir. Ahora entraremos a demostrar por qué Im y el Gorose ya sabían esto y posiblemente otros tantos reinos antiguos del gobierno mundial y diferentes aliados de los Di también se lo podían oler. Pero primero vamos con otra cosilla. ¿Qué es lo que hizo Im? Pues es muy sencillo y es que hace muy poco nos han presentado lo que Im en su momento ya hizo y es el Mother Flame. Es decir, esa tremenda sarta de cañonazos que son capaces de, con una energía indescriptible, reventar un país entero. Es decir, una bomba nuclear o peor. Eso lo hemos visto con Lulusia, ¿no? Y hemos visto de hecho como casualmente, tras ese bombazo, de repente todo el mundo, ya no solamente las zonas de alrededor, sino todo el mundo, insisto, empezó a sentir temblores, subidas y bajadas de agua, incluso tsunamis y maremotos. Oda dedicó un capítulo entero exclusivamente a darnos un feedback del mundo tras el Lulusiazo. Y Mother Flame ya existía de antes. Lo que Vegapunk es capaz de hacer, y que por eso es tan clave para el gobierno mundial, es crear esa energía que Mother Flame necesita para disparar. Pero Mother Flame ya posiblemente lleve existiendo desde el siglo vacío. ¿Y cuándo fue la primera vez que hizo esto I.M.? Pues creo que ya muchos lo estáis pensando, y es en Ennies Lobby. Ese famoso agujero gigante que hay, que recuerda totalmente a cómo quedó Lulusia tras el Mother Flame, es muy posiblemente el resultado de la primera y hasta este momento, antes de Lulusia, única bomba prácticamente que disparó Mother Flame a manos de I.M. en el siglo vacío. Eso es probablemente donde se encontraba el Reino Antiguo, eso ya lo llevo tiempo diciendo, que yo creo que Laugh Tale y el Reino Antiguo pueden ser muy diferentes, y que Laugh Tale sí que sigue existiendo en algún lugar, pero el Reino Antiguo fue reventado de la existencia, como ha sido Lulusia, y fue ahí. Y por eso, encima suyo, encima de donde estuvo el Reino Antiguo, pusieron Ennies Lobby, literalmente la justicia del gobierno mundial, dando a entender que esa justicia es la que está por encima del Reino Antiguo. Pues ahí es donde se hizo el primer Mother Flame, y donde comenzaron seguramente todos los problemas que estamos viendo a día de hoy, y con esa gran inundación, subidas del agua y demás. Y es que de hecho, no es casualidad que en los dos lugares, donde Oda nos ha mostrado unas subidas bastante fuertes del nivel del mar, son en la isla Lonrin Lonlan y en la isla de Water 7, una isla la cual después vamos a la siguiente. ¿Y qué pasa con esas dos islas? Pues que están muy cerca de Ennies Lobby. Y por eso mismo son las que principalmente sufren el aqualaguna, esas subidas tan fuertes de mar y demás, porque están literalmente cerca de ese agujero gigantesco. Sin embargo, aunque ellos lo sufran directamente, realmente lo sufre todo el mundo. Como hemos visto, por ejemplo, con la civilización hundida en la mini historia de Wadatsumi y Jinbe. Pero Nakamas, aquí no se queda la cosa. En principio, con esto concluimos cuál es la razón por la cual todo el mundo ha subido el nivel del mar, porque Im ya hizo algo en su momento y ahora lo ha repetido con Lulusia. Pero vamos a demostrar por qué tanto el gobierno mundial como otros tantos países, no necesariamente aliados a estos, sabían de ello. Lo primero de todo, y esto es algo que se ha hecho muy viral en toda la comunidad de One Piece, son los tenrubitos, que hasta ahora siempre creíamos que los tenrubitos, pues iban con cascos de astronautas, dando a entender, bueno, pues teorías fumadas, de que se venían del espacio, de que son muy pijos y no quieren respirar el mismo aire que los humanos normales. Pero ahora, tras el tema de la inundación, bueno, pues resulta que igual no son trajes de astronauta, sino buzos de submarinismo, ¿no? Y con esto, claro, pues ya peta la mente, porque Oda nos dio a entender que tenía pensado esto desde el principio. Pero no, no es suficiente con eso. Eso puede ser solamente una interpretación nuestra. Vamos a pensar más cosas. ¿Por qué Mary Joa está en el lugar más alto de todo el mundo, en la red line a 10.000 metros de altura del actual nivel del mar? Pues obviamente porque ahí todo va a estar perfecto y ahí no va a llegar esa inundación tan loca. Vamos viendo, pues que poquito a poco va cogiendo un poquito más de fuerza, pero de repente vamos a un misterio que siempre ha estado ahí abierto. No nos encargamos de pensar mucho de este misterio, pero cada vez que se menciona nos ponemos a dar vueltas porque es muy misterioso y genera mucho hype. Y este es el famoso puente de Tequila Wolf. El puente que vimos en el Timeskip mientras Nico Robin estaba por ahí. Un puente que está construyendo el gobierno mundial y los tenrubitos con esclavos desde hace más de 700 años. Un puente cuya idea se desconoce. Un puente que es muy elevado y que no se sabe de dónde a dónde quiere viajar. Un puente que lleva ya pues eso, pues 7 siglos fabricándose que todavía no está terminado y que va mediante esclavos. Pues ese puente, el cual es bastante elevado y que no solamente lo hemos visto en el Timeskip de Robin, sino que también lo hemos visto en el Flashback de Oden, el cual se queda bastante extrañado mientras va viendo eso, pues nos puede dar una pequeña pista también de que va a ser el nuevo lugar por donde se transportarán los tenrubitos. Los únicos seres del mundo entero los cuales supuestamente van a sobrevivir a esa gran inundación. Pero lo más curioso de todo es que parece ser que esto era un plan el cual no solamente el gobierno mundial conocía, sino que por lo visto hay mucha más gente enemiga y antigua aliada también del gobierno mundial los cuales conocen de todo esto. Es decir, esto es algo pues que seguramente tras hacer el gran lulusiazo del siglo vacío, pues fuera de repente como un conocimiento popular y sobre todo la razón principal por la que decidieron crear un siglo de vacío entero. Ellos no quieren guardar sobre todo el silencio del siglo vacío por que el gobierno mundial fue muy malo, porque existió un Joy Boy en aquella época, porque enfrentaron a un reino antiguo y lo asesinaron, todo eso obviamente quieren que haya censura. Pero yo creo que lo más importante es que en ese siglo vacío es cuando se descubrió que el mundo iba a ser hundido. Y precisamente el gobierno mundial lo que está haciendo es silenciar ese siglo para que el mundo no entre en pánico, que es lo que actualmente va a pasar tras el mensaje de Vegapunk. Un mensaje que de hecho todavía seguramente quede un poco de desarrollo, pero ya diciendo que el mundo entero se va a hundir, pues obviamente el mundo va a colapsar y va a entrar en un shock espectacular. Esto es lo que el gobierno mundial e Im no querían que se contara del siglo vacío. ¿Y por qué digo que es algo de conocimiento popular para aquella gente del siglo vacío? Porque hay reinos aliados los cuales, curioso y sospechosamente, también tienen unas grandes murallas que obviamente no llegan al nivel de Mare y Joa, pero que sí que están como bastante preparadas, digamos, para evitar una inundación. Vamos con los pueblos e islas por Kaitela. Obviamos Mare y Joa, que ya lo hemos mencionado. Vamos primero con Arabasta, ¿vale? Un país bastante peculiar, un país que está lleno de desierto y que en principio sería de los últimos afectados en sufrir esa gran inundación. Aún así, vamos a ver que la capital, Alubarna, pues el Nefertari Di de aquel entonces decidió lavarse las manos. Por si acaso, curarse de espanto e hizo a la capital extremadamente elevada, como veis aquí en esta imagen, protegida por unos muros muy elevados, los cuales se encargarían de protegerlos de esa inundación. Con Dresrosa pasa exactamente lo mismo. Nakamas, Dresrosa, es una isla que no está al nivel del mar, pues como puede ser Villa Sirup o Villa Fusha. Pobres islas, pues que no tienen nada que hacer, obviamente, sino que ya son reinos fuertes, relacionados de alguna manera con el gobierno mundial, con recursos económicos y con mucha historia detrás. Pues hicieron un Dresrosa elevado y protegido por muchísimas piedras de gran altura. De momento, los dos que he mencionado, si os fijáis, son reinos que originalmente pertenecían, o pertenecen al gobierno mundial. Es decir, esta gente es muy posible que se enterara de todo esto. Y aquí está el click definitivo que nos explica cómo Nefertari Lili no ascendió a Mare y Joa, mientras que los demás sí ascendieron a Mare y Joa, los demás países y reinos aliados al gobierno, para salvarse de la inundación hace 800 o 900 años. Lili se quedó en tierra y desapareció. Seguramente fue ella la encargada de contar a todo el mundo, pues que estuviera a su alcance, esto de la inundación. De tal manera que se prepararon tanto Dresrosa, Arabasta... Water 7 también está preparada para esto, incluso a día de hoy ya está preparada, porque cada año sufre el aqualaguna, obviamente lo sufrirían de una manera mucho más fuerte, pero no se queda ahí. Incluso el propio país de Wano, Nakamas, también está metido en esto. Y es que ya sabemos que el país de Wano no tiene nada que ver con el gobierno mundial, ni quiere tener que ver, pero sí que en su momento se enterarían también de este problema. Y esa sería la razón, Nakamas, por la que cerraron las fronteras de Wano y pusieron unos muros terriblemente elevados, los cuales hicieron que efectivamente el nivel del mar no se hubiera afectado, pero sí, de una manera u otra, que se fuera llenando el agua del interior hasta tener que hacer la isla de Wano original, el país de Wano original, arriba del todo, estando totalmente salvado de una inundación porque la catarata echa todo el agua al exterior. Tenemos también, por cierto, que este se me ha pasado comentarlo y me acabo de acordar ahora, otro lugar el cual también es un poco curioso que estuviera de manera submarina actualmente. Puede ser que esté así perfectamente diseñado, adrede, totalmente intencionado, para que nadie pueda escapar de este lugar, que encaja bastante. Pero estoy hablando de Impel Down, un edificio el cual tú lo ves y dices, es un edificio que podría estar perfectamente y sin ningún tipo de problema en la superficie y que en su momento fuera inundado. Este lugar, pues, no me atrevo a mojarme porque efectivamente puede ser que, a modo de prisión submarina, pues es imposible que un usuario sea capaz de escapar de ahí si no monta la que montó Luffy, básicamente porque se ahoga. Y ya por último para comentar, esto lo he visto por internet y me parece, pues, por lo menos interesante para comentar, aunque puede ser que esté un poco rebuscado, es que, obviamente, la tripulación de Gold y Roger descubrieron todo el ciclo vacío, por ende también descubrieron el tema de la inundación y descubrieron toda la verdad del mundo. Y que vemos que trabajan, a día de hoy, los pocos que conocemos de la tripulación de Roger. Pues tenemos a Silver Rayleigh, el encargado de recubrir barcos para poder acceder al interior del mar, a la isla Yoyin, un poco a modo de preparatoria incluso, ¿no? Tenemos a Crocus, el cual ha sido capaz de camperizar, literalmente, una ballena entera por dentro, haciéndola un lugar habitable. De ahí yo, por cierto, mi apuesta personal de que se inspirará en Laugh Tale y que a día de hoy Laugh Tale esté en una ballena gigantesca ancestral como son Zunisha, como puede ser el gigante ancestral u otros tantos bichos que tienen miles de años. Y por otro lado estaba Oden, el cual le quedó clarísimo que había que abrir las fronteras de Wano porque abrir las fronteras supone liberar Plutón. Esto quiere decir Plutón, ya sabéis mi teoría y la de mucha gente, que está compuesto por tres seres, ¿no? Un ser vivo humano o de alguna raza, una bestia y un barco. Pues si se libera Plutón, el barco tal vez podría ser una manera de salvar a la población en ese barco de esa gran inundación. Insisto que esto es un poco rebuscado, pero creo que es interesante comentarlo. Al igual que también es interesante decir que Zunisha es un bicho extremadamente elevado y también está a salvo dentro de lo que cabe de esa gran inundación. Al igual que los otros países anteriormente mencionados, ¿no? Pues como Wano, como Arabastra, Terres Rosa y demás. En resumen, se podría decir que solamente con la pequeña frase de hundirse el mundo, Oda ya ha desbloqueado un montón de cosas que ha ido creando a lo largo de la serie. La tontería de los trajes de buceo de los tenrubitos. ¿Por qué Mare y Joa está tan elevado? ¿Por qué un montón de países relacionados de una manera u otra con el siglo vacío están tan elevados o protegidos por unas grandes murallas? Hay un montón de cosas que Oda nos ha ido soltando poco a poco porque esto es una cosa que Oda sí que tenía muy planeado desde el principio, porque hay evidencias, desde Lonrin Lonlan, prácticamente, una isla que se hunde y aparece y se hunde y aparece, hasta todo lo que he comentado Nakamas, con lo que creo que hoy sí que más que nunca se puede decir Goda. Y hasta aquí llegaría este vídeo teoría Nakamas intentando desglosar y destripar un poquito toda la cagada que Im hizo en aquel entonces hasta la actualidad, que veremos cómo hace Luffy y compañía para salvar al mundo de esta inundación, porque va a estar complicado. Pero seguro que hay alguna manera muy interesante. Me encantaría que vayáis ahí en los comentarios y pongáis las cositas que penséis sobre esta teoría, si se descarta algo, se puede añadir algo, todo comentario es bienvenido como siempre. Y nada más, nos vemos pronto con mucho más contenido en el YouTube morado, que estaremos ahora de directito, o aquí en YouTube, normal y corriente, con más videitos. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.